hola a todos bienvenidos hermosa suculenta yo soy damaris pues vamos a hacer un pequeño tours un pequeño recorrido por home people vamos a ver qué encontramos vengo solo a comprar sustrato pero si encuentro alguna sorpresita pues vamos a aprovechar la oferta no siempre hago vídeos cuando vengo porque las suculentas nunca están en buen estado y por eso no no le hago el tour pero vamos a ver qué encontramos hoy vamos a explorar en home people mucho calorcito en la ciudad de new york vamos a ver qué encontramos aquí aquí empezamos con las hecheverias lilacinas que están muy grande y muy hermosas estas hecheverias son muy fáciles de cuidar por experiencia les digo que son hecheverias muy dóciles esta que está aquí atrás está muy grande está muy bonita y como pueden ver aquí estos arreglos tienen jaortia tienen agavoides y perle aquí también puedo ver que están estas poli dones que están preciosas vamos a ver el precio a 798 está muy cara pero estos son detallitos son regalos miren estas lolas y agavoides estas me parece que son la polux pero no no estoy segura se parecen mucho a la lilacina se confunden bastante pero no son son totalmente diferentes y como pueden ver aquí esta me encanta esta suculenta me fascina es muy posible que me la lleven me encanta la forma de sus hojas lo diferente que son esta es una suculenta exótica para mí es una suculenta de las más extraordinaria en forma y este verde me encanta aquí está esta hermosura también ya se está deteniendo un poco miren ya las suculentas después de varias semanas pues van perdiendo su forma y su color porque las tienen dentro no las tienen a sol no las tienen con luz de crecimiento miren este senesio que bello está se ve precioso en arreglos miren este agavoides todas están con falta de luz miren esta perla también y me da mucha pena realmente ver estas suculentas en este estado no las cuidan como deberían y cuando están recién llegada pues si la vamos a encontrar hermosas pero ya después de un tiempo miren esta que belleza está está sumamente grande me parece que tiene como seis pulgadas y miren el problema está tan tan hidratada que esta planta inmediatamente hay que trasplantarla porque si tiene el sustrato mojado más la fuerte hidratación que tiene pues se puede podrir miren estas hojas estas hojitas están llena de agua esto significa que hay exceso de humedad entonces yo sugiero que cuando veamos una planta así cuando la compremos en este estado pues la trasplantemos inmediatamente a un sustrato que no esté tan mojado un sustrato seco miren esta es la muestra de que si está demasiado hidratada esta planta no se puede regar por lo menos en 15 días porque está como un hielo está como congelada está preciosa la verdad que me encanta esta suculenta miren este sedum este sedum burrito está muy etiolado me encantaría llevármelo pero tengo tengo en mi jardín y está un poco etiolado entonces este también está etiolado entonces no si estuviera más compacto pues si me lo llevara miren qué lindo está este raúle llano está muy bonito pero está bastante caro ahora les diré el precio hay bastante en diferentes seis este cuesta 7 99 7 98 dólares está muy caro porque es muy poco y es el regular no es el variegado o sea que si está un poco caro aquí está el tamaño más grande y este el de dos pulgadas muy bonito muy verde me encanta este verde este es mi verde favorito precioso pero la verdad es que si está bien caro este cuesta 5 dólares 5 dólares está muy caro tendremos que buscar mejores ofertas aquí están los cactus y aquí están estas mini plantitas caranchoe cheverias grasulas miren qué belleza qué linda están estas miniaturas son hermosas miren cuántos hijuelos esta pequeñita planta con tantos hijitos me encanta miren qué belleza miren este calanchoe variegado pero miren ya el podrido esta aloe miren está totalmente podrida miren este otro calanchoe la verdad es que si da pena ver estas suculentas así estas son las plantas en este estado que me hacen pedir trabajo y cuidarlas ya voy a trabajar en un tipo para cuidar las plantas bueno pues miren estas hermosuras me encanta esta es una violeta africana que hermosas preciosas pero no tengo espacio nada más las puedo ver ya no puedo comprar más plantas ya estoy full mis amigos y amigas ya no tengo espacio miren estas bromelias los anturios que me encantan tanto algún día algún día voy a tener una casa y voy a tener todas estas plantas que me gustan tanto miren qué belleza estas bromelias me encantan las bromelias tengo un vídeo donde les presento unas que tengo en mi colección les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que vayan a ver mi pequeña colección de promelias miren qué hermosas diferentes colores diferentes formas y estas plantas online son bien caras aquí se consiguen un poco más barata miren esta hermosura yo tengo la que es morada miren 16 casi 17 dólares está súper bien porque tiene un gran tamaño la postera hay variaciones de la montera esta es una de ellas qué linda está qué hermosura miren está en color rosado qué belleza está esta bromelia miren qué hermosura esta planta me recuerda mucho mi país república dominicana miren esta fisco qué hermosa me encanta tengo de ésta también en mi casa pero la mía no tiene las hojas tan grande esto es por las condiciones en las que ella crece me imagino que éste está en un invernadero recibiendo luz la mía está dentro de casa y por eso hay variación entre las hojas cuando ellas están en cuidados más especiales recibiendo la luz que necesitan pues crecen de una forma más desarrollada qué hermosa me encantan las flores de las bromelias la verdad es que son exóticas son hermosas espectaculares me encantan miren qué hermosura miren qué hermoso my car miren qué hojas tan variegadas tan preciosas estas son hojas más grandes de la que yo tengo en casa miren qué bellas están estas también están bien grandes guau qué hermosa miren esta peperomia guau qué hermosa miren esta peperomia qué bella está bien grande esta peperomia está gigante tiene varios hijuelos guau es una planta espectacular miren la fiscule grata que también me encanta tengo una en casa y la verdad es que si me ha dado mucho dolor de cabeza porque esta planta necesita un poco de iluminación y miren qué hermosa este está hecha un árbol este está con varias ramas me encantaría llevarme la estoy enamorada de esta fiscule pero cuando estemos en el invernadero tenemos que saber antes de comprar la planta dónde la vamos a ubicar y como no tengo dónde ubicar esta gigantesca pues la tengo que dejar miren esto anturio también yo amo esta planta siempre he querido coleccionarlo lo he intentado varias veces pero no he tenido éxito porque realmente no tengo el espacio ni las condiciones para tenerlo pero algún día algún día voy a tener mi colección de anturio miren otra hermosura la verdad es que estas plantas tropicales me encantan y como dije anteriormente me recuerdan mucho mi país esta planta abundan en mi país república dominicana miren qué bellas miren estas hojas qué bellas como arrugadas anturio rosados qué bello me encantan los anturio en todas formas hay unas hojas que son grandes espectaculares me encanta la flor grande de ellos estas son pequeñas estoy enamorada de esta me encanta miren qué bello color rojo brilloso este rojo brilla la voy a poner en el carrito pero no creo que me la pueda llevar lo voy a pensar si tengo en mi mente dónde ubicarla pues me la voy a llevar miren qué belleza miren esta tiene doble doble flor oh qué belleza me encanta miren qué rojo más intenso más brilloso la voy a poner en el carrito pero la verdad no creo que me la pueda llevar pero está hermosa es la más hermosa de todas bueno pues aquí estoy en el área de las macetas macetas de todos los colores de todos los tamaños yo realmente estoy buscando unas macetas blancas muy hermosas que vi hace mucho tiempo y no la han vuelto a traer miren esta que linda está para poner una planta grande me gustaría como para poner sanseveria en ella me gustan estos canastos tengo uno en casa y tengo una maceta de plástico dentro de ella con sanseveria se ve muy elegante en los apartamentos y en las casas en la oficina también adornan cualquier espacio miren esta en color azul turquesa qué belle están estas macetas están todas muy lindas los precios ahí más o menos las grandes son bien caras están en los 35 40 y 50 miren esta qué linda me gusta para un arreglo qué bella está me encanta wow quizás me la lleve que me quiero llevar todo bueno pues aquí está mi sustrato este sustrato lo recomiendo me encanta la perlita que no puede faltar recuerden que hay que mezclar estas son las piedrecitas que hay un tipo yo la usaba antes pero ya no las uso ya ustedes saben las piedrecitas que estoy usando de terracotas y miren qué bellas están estas macetas no tienen agujero recuerden que para plantar en macetas sin agujeros tenemos que ponerle una base de drenaje esta me gusta y se las recomiendo para los principiantes para tener control con el riego es importante iniciar con las terracotas estas macetas absorben el agua muy rápido y no hay problema de humedad y tenemos menos riesgo de que se nos dañen o se nos pudran las suculentas les recomiendo estas macetas si estás empezando con las suculentas son las mejores aquí están en diferentes tamaños me voy a llevar algunas bueno yo sé que nos gustan a todas las macetas de cerámica pero yo les recomiendo que tengan el agujero y si no tienen que hacerse lo porque estas macetas son hermosas pero también es un problema cuando tenemos exceso de humedad en las suculentas se pudren muy fácil en estas macetas la cerámica retiene más humedad entonces hay que tener muchísimo control para regar suculentas en estas macetas de cerámica y más todavía si no tienen agujero es preferible buscar siempre las que tienen agujero porque son más fáciles el drenaje y así no vamos a tener problemas de que se nos pudran las suculentas estas son plásticas también son bonitas son para plantitas pequeñas son baratas 3 dólares casi 4 dólares son macetas de plástico pero la verdad que se ven muy bien esta es la que estoy buscando pero en tamaño grande esta es miren qué linda es es blanca que es mi color preferido me gusta también el adorno me gusta la forma y el diseño y esta es la que más uso indiscutiblemente de esta yo tengo varias en mi apartamento con diferentes plantas porque es muy bonita y el tamaño es perfecto para suculenta casteria aloe bueno lo que usted quiera plantar me encanta esta maceta es de mis preferidas esta también tengo en casa tengo dos o tres de ellas también es muy práctica para poner varias plantitas juntas y aquí está la sanseveria que son de mis favoritas yo amo esta planta ya tengo un vídeo donde les presento mi colección de sanseveria tengo varias variedades y me encanta esta es una planta que no debe faltar en tu colección porque es única y nada aquí nos vamos a despedir de las suculentas como pueden ver no hay tanta variedad siempre hay muchas muchas gasterias aortias y miren esta sanseveria cilíndrica me parece qué linda no tengo me falta esta pero sí me gustaría comprarla un poco más grande qué bella está esta sanseveria no la tengo en mi colección bueno pues vamos a salir afuera donde están las plantas de esta ocasión de verano estas plantas son anuales estas plantas son solamente florecen y están para esta época y miren los colores diversos preciosos un mundo de plantas es increíble miren esta agua estaba llegada con este color rojo vino blanco me encanta este es mi favorita miren qué hermosura estas hojas parecen plástica miren qué rojo y en los bordes verde hermosas me encanta miren lo que me encontré este es un paraíso que bellos caladios y hay de varios colores miren el precio 14.98 wow miren estos blancos no ya si estoy grave estoy mal esto esto es un sufrimiento muy grande para mí porque no me puedo llevar ninguna de estas plantas porque no tengo donde ponerlos quiero decirles que estas plantas necesitan iluminación miren esta hoja miren esto es extravagante esto es hermoso miren estas hojas para estos caladios crecer en esta forma necesitan un ambiente muy especial principalmente la iluminación los que yo tengo en casa no tienen las hojas tan grande pero es porque no tengo suficiente sol para ellos miren qué hermosura es un espectáculo ver estos caladios están hermosos me encanta estoy sufriendo les juro que estoy sufriendo porque me faltan mucho de estos solamente tengo tres clases de caladios y miren aquí miren esto en pintitas miren no la verdad es que es la primera vez que veo estos caladios aquí en jondipo parece que lo trajeron por esta época miren este en color rosado y verde es el paraíso de los caladios la verdad es que miren miren qué hermosura estoy impresionada si lo compramos online estas plantas van a ser muy caras entre más exótico el color pues más cara va a ser la planta y la verdad es que están en un precio muy barato aquí las mías yo las compré en los 35 y 40 dólares en este mismo tamaño y mire aquí están en 15 dólares miren estos colores extraordinario bueno es un placer para mí compartirles este paraíso de caladios la verdad es que es la primera vez que veo tantas plantas juntas y les digo que estas plantas son de calor son de primavera verano en el invierno estas plantas reposan y es muy bueno sacarla del sustrato y guardar los bulbos porque se nos pueden podrir bueno quiero decirles que nunca había sufrido tanto como hoy es un tipo ver tantas plantas hermosas y a muy buen precio estas plantas online cuestan muchísimo dinero 25 y 30 40 y 50 dólares y aquí tienen un precio excelente la verdad es que quisiera llevarme algunos ejemplares este por ejemplo que no tengo pero la verdad mis amigos que ya colapsen no tengo espacio en el greenhouse no tengo aunque estas plantas no van en el greenhouse solamente tengo las suculentas pero no tengo espacio dentro del apartamento y tampoco en el patio y ustedes saben que me quiero mudar y ya no quiero acumular más plantas porque en esta ciudad es muy difícil encontrar apartamento con patio o casas miren el precio 12.98 dólares esta planta en la internet cuesta como 40 o 35 dólares más el envío bueno bueno estoy encantada de poderle mostrar todas estas hermosuras yo estoy enamorada 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 de todos miren qué belleza miren qué paraíso de caladio qué hermoso todos miren estas hojas bueno pues ya terminé de comprar mi esposo está en caja pagando aquí estoy con matthew dice hola matthew está en su juego en dice hola bueno pues no compré casi nada pero ya les enseño lo poquito que compré bueno pues me despido con todas estas bellezas les mando muchos abrazos que estén muy bien disfruten la vida disfruten de sus plantas de sus jardines y de este verano que es corto ya pronto se nos va hasta un próximo vídeo bye bye y